A propósito de esas palabras que han dado la vuelta al mundo y para mí llegaron llenas de racismo y odio. Bueno, pues el panorama de las elecciones podría estar cambiando aquí en los Estados Unidos y, en mi opinión, los puertorriqueños también podrían estar definiendo estas elecciones porque están aglutinados por decenas de miles o hasta cientos de miles, como es el caso de Pensilvania o en Florida, que son más de un millón. Están allí y están en estados que son muy importantes para las aspiraciones de cualquiera de los dos candidatos. Vamos a conversar ahora con un puertorriqueño nacido en Nueva York, pero de origen puertorriqueño, que nos va a decir no solamente cuáles esfuerzos está haciendo como activista, pero también qué opina como puertorriqueño de todo esto. Y le damos la bienvenida a Rafael Bello TV, pues a Edgardo Miranda Rodríguez, novelista gráfico y creador de la superheroína La Borinqueña. A una semana de las elecciones, Edgardo, hemos hablado del voto latino, pero sobre todo ahora del voto puertorriqueño. Tengo que exprimirte en este tiempecito que tienes disponible para hablar de qué diferenciación va a haber entre el 2020 a estas elecciones 2024 y sobre todo por lo que ha pasado este fin de semana. Bienvenido, como siempre, gracias por la disponibilidad. Bueno, yo creo que en este año 2024, estas elecciones se va a ver una presencia más significante de la población puertorriqueña en los Estados Unidos, particularmente porque desde el huracán María, que ya he cumplido siete años, hemos visto una migración, ¿verdad?, de la población puertorriqueña, particularmente de pura causalidad en los estados, como lo dicen los swing states, como Carolina del Norte, la Florida, Pensilvania. Y son una población nueva de puertorriqueños que se han mudado a vivir acá en los Estados Unidos. Y como somos, tú sabes, ciudadanos de los Estados Unidos, nos podemos mover de Texas a California, a Puerto Rico, a Nueva York. Pero de la actualidad estamos en estos estados y estamos movilizando, se está movilizando y se está notando la presencia puertorriqueña en esta elección. Y como han vivido ya unos cuantos años en los Estados Unidos, están viendo cómo es que se brega en este país y cómo es que se participa en este país. Y es importante notar que en Puerto Rico salen mucha gente a votar. Si se puede comparar Puerto Rico a otros estados de los Estados Unidos, la población, el porcentaje de personas que salen a votar, eso llega casi de ochenta y pico, casi noventa por ciento de la población. Esa mentalidad de participación viene con el puertorriqueño cuando llega acá a los Estados Unidos. Y creo que vamos a ver algunas decisiones decididas por los puertorriqueños en estos estados como Florida, Norte Carolina y Pennsylvania, hasta Arizona. Vamos a ver algo muy, muy insignificante en esta elección al compararse al del 2020. Edgardo, los puertorriqueños siempre han sido importantes en cada elección, pero siempre lo visten de latinos. Siempre escuchamos el voto latino. Bueno, recientemente estuve en una conferencia en donde hablábamos de que el voto latino no existe. Existe el voto puertorriqueño, que tiene una forma de ver la política y de ver, aunque tenemos todos necesidades similares, pero cada uno tiene una forma distinta, cristales distintos para ver la situación actual. Los dominicanos, que también tienen ciertas incidencias en estados como las Carolinas o posiblemente Pensilvania, un poquito de incidencia, que es una población considerable, pero sobre todo Nueva York, aunque ya hay estados que están pues vestidos de un color. Texas es usualmente rojo. Florida se ha vuelto un estado de swing state, pasó a ser un estado usualmente rojo. Y vemos Nueva York con el color azul. Pero en esta edición particular, tú estás más que enterado. Voy a colocar el clip rápidamente aquí de lo que dijo este comediante en un rally de Donald Trump. Y yo quiero que tú nos expliques dos cosas que puede pasar y ni hablar, por supuesto, del sentir del puertorriqueño. Yo no sé ni por cuál empezar a preguntarte, porque el sentir del puertorriqueño lo conocemos, pero de un puertorriqueño escucharlo es necesario como quiera. Pero además, ¿qué tanto puede costar? Porque hay muchos puertorriqueños en estados, como tú mencionaste, que van a definir estas elecciones. Pues, en mi opinión, así va a ser. Hay dos cosas que hay que reconocer de la comunidad puertorriqueña que tenemos en común con otros latinos. No se puede hablar mal de tu mamá, ni de tu bandera y país. Y este comediante hizo su show, pero la realidad, esto no fue un concierto de comedia. Esto es un evento de política. Y en los eventos de política se tiene que hablar de las plataformas, de las ideas que le van a presentar. Y es una oportunidad de, como digo, tratar de desarrollar comunidad, tratar de desarrollar este esfuerzo y apoyo de las comunidades. Y esto fue un ejemplo mal hecho. Porque si en estos estados como Pensilvania, que los boricuas ya casi 486 mil en Florida. Casi medio millón de puertorriqueños allí. Casi medio millón de puertorriqueños allí. Y en Florida, que es más de un millón, 1.2 millones. Hasta en Norte Carolina, que somos 120 mil. Y hasta en Arizona, que somos 53 mil. Y mira, hay dos cosas, como dije al principio. No se le puede hablar malo a la mamá de uno, ni de la bandera, ni del país. Y en eso lo hicieron muy mal. Y creo que se está notando, particularmente en los estados de swing, se está notando un crecimiento del conocimiento de la conciencia del boricua. Que muchos no estaban como se fuera decidido en cuál este candidato. Y ahora están cambiando, porque se están notando que al pueblo puertorriqueño se le tiene que dar respeto. Se le tiene que dar apoyo. Y mayormente se le tiene que dar atención. Y hemos sido parte de este país desde 1917, cuando nos hicieron ciudadanos de los estados. Hemos peleados en la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la Guerra Coreana. En el Golfo Pérsico, en todo. Y fue en el 2016 cuando lograron recibir los premios de honor bajo el gobierno. La medalla de Medal of Honor por su participación en la Guerra Coreana, en las Guerras Mundiales. Entonces, hemos sido parte y seguimos siendo parte. Y la otra cosa que se tiene que reconocer de los puertorriqueños en los Estados Unidos, hablamos sin miedos. Quiere decir que no tenemos el miedo que nos van a deportar. En la realidad, somos ciudadanos. Y hablamos sin miedo. Y como hablamos sin miedo, alzamos al pueblo latino con nosotros. Porque reconocemos que otras poblaciones latinas, dominicanas, venezolanos, colombianos, siempre tienen esa preocupación. Nosotros como boricuas hablamos y siempre nos movilizamos sin miedo. Desde la época de los Young Lords hasta hoy en día, en estas elecciones, yo creo que se va a ver y se va a notar algo muy importante. En el 2020 reconocieron que los latinos salieron mayormente de más que en otras elecciones. Y esta elección se va a ver, yo creo que lo mismo. No va a ser una granita solamente de arena esta vez. Yo creo que se va a hacer verdaderamente una pared de ladrillos que representa este movimiento latino, este movimiento boricua, que va a decidir realmente esta elección. Y tú recuerdas, Edgardo, para poner en contexto a la gente, la famosa llamada del entonces presidente Donald Trump al secretario de Estado del Estado de Georgia, hablándole de 13 mil votos. Por un poquito más de 13 mil votos, el actual incumbente Joe Biden ganó las elecciones en ese estado y fue uno de los estados clave, como lo será en esta elección, que le dieron la presidencia a Biden, que le dieron la llave de la Casa Blanca. Estamos hablando que ustedes en el estado de Georgia son más de 100 mil. O sea que son un número 10 veces más que esos famosos votos que necesitaba Donald Trump, como dijo él, y estamos citándolo, para quedarse en la Casa Blanca. Y eso no iba a ser suficiente, pero por lo menos le daba el estado. Si vemos esos números de la cantidad de puertorriqueños y en cada uno de los estados clave, Arizona, hablamos de Florida, que no es un estado swing state, pero pudiera serlo con más de un millón de puertorriqueños. Sí Carolina del Norte, sí Georgia y sí y solo sí también Pensilvania, porque con ese ya Kamala Harris podría asegurar una elección o con ese Donald Trump podría asegurar una elección, porque ella lo necesita sí o sí. Entonces ahora, ¿cómo se siente el pueblo puertorriqueño? Según lo que tú has escuchado, porque ustedes están organizando también un movimiento apartidista para ayudar a votar a la gente. Entonces, fíjense la ironía. Un puertorriqueño y un grupo de profesionales puertorriqueños están dando una labor a la comunidad para decirles voten. Y entonces sucede esto. Ayúdame a ponerlo en contexto tú. Es como dije, los boricuas nos movilizamos como activistas, como ciudadanos de este país sin miedo, ¿verdad? Y por eso que estamos colaborando con PoderLatinex, un grupo sin fines de lucro que se están dedicando a la eleveración y la educación, al voto, a la comunidad latina alrededor de los Estados Unidos. No para dar su opinión en cuál candidato, pero sino dar la información para que cada persona tenga esa responsabilidad y esa habilidad de hacer un voto de conciencia, porque ya saben por qué deben votar y para quién deben votar. Y me siento como boricua, como mi personaje laborinqueña. Me siento como si tuviera yo una capa volando detrás de mí, porque como la superheroína que desarrollé, estoy para servir al pueblo, estoy para servir y levantar al pueblo, porque como siempre se decían en los tiempos de antes los activistas, el pueblo se levanta. Sí. Y ahora, en este momento, que el puertorriqueño siempre se ha levantado, lo hicieron, como tú lo mencionas, durante... Bueno, han atravesado muchísimas vicisitudes. Estamos hablando de que hubo un huracán que destruyó Puerto Rico y República Dominicana y el Caribe, San Zenón, hablando más de 100 años. Desde que existe Puerto Rico como un Estado Libre Asociado, ha atravesado muchas cosas, tanto socioeconómicas, políticas. Todavía, para recibir una ayuda, los portacargas tienen que pasar por aquí para luego llegar allá. O sea, la gente no se imagina las limitaciones o las características especiales que tiene Puerto Rico. Y aún así, es un pueblo resiliente, un pueblo patriota con su bandera y también con los Estados Unidos. ¿Qué tú le puedes decir a la gente que está escuchando esta retórica de uno de los candidatos a ocupar la oficina que ustedes están educados a respetar, desde kindergarten hasta elementaria, high school? O sea, su sistema educativo es para respetar también al comandante en jefe y al presidente o presidenta del país que nunca ha tenido una presidenta. ¿Qué le puede decir entonces el creador de una super heroína, de la borinqueña, a su pueblo? Bueno, ya es hora de escucharnos. Ya es hora de invitarnos a la Casa Blanca, a la mesa, al discurso sobre Puerto Rico, sobre los asuntos que afectan puertorriqueños y latinos alrededor de los Estados Unidos. No solamente queremos votar, pero necesitamos un asiento en la mesa para compartir y también para tener la capacidad y la habilidad de desarrollar al pueblo latino en los Estados Unidos. Pagamos nuestros impuestos, somos ciudadanos, tenemos negocios, tenemos familias, hemos logrado nuestra educación en este país y es hora de reconocer que este es también nuestro país. Somos todos americanos. Yo soy de los Estados Unidos, también soy puertorriqueño, pero este es mi país y tengo un derecho de defender, pero también de representar a mi pueblo. Y ya es hora que debemos de tener un candidato que nos representa y mejor todavía que nos respeta y que nos invite a este discurso, que es muy importante. Y también hay que reconocer que fue en el 1975 que logramos el derecho de votar. Diez años después de la comunidad afroamericana en los Estados Unidos. Eso quiere decir que ni 50 años han pasado que latinos en los Estados Unidos han tenido el derecho de votar. Y es hora también para tener a alguien en la Casa Blanca que nos invite. Mano, si quieren, traigo mi zancocho. O el arroz con un gandule, como decimos de manera jorrosa, pero con mucho amor. También traigo mi zancocho. Traigo mi zancocho. Tú sabes qué, y es algo que me gustaría que lo conversemos después de que pase también este día, porque las elecciones ya empezaron, señores. Por eso es que está no solamente la borinqueña como super heroína, pero si no, tu organización, junto con el Voto Latinx, están invitando a que voten porque ya las elecciones empezaron. Terminan el próximo 5 de noviembre, que es el día que van a cerrar todos los centros de votación ya dependiendo de su estado a la hora que cierren, 8 o 9 de la noche a la hora que sea que cierren en su estado. Cuando termine, y ya sepamos lo que pasó, sería interesante analizar cuál fue el impacto boricua. Porque después de lo que pasó en Madison Square Garden, yo entiendo que tiene que haber un impacto boricua, para bien o para mal. pudiera pasar desapercibido posiblemente si gana un Donald Trump, porque él dirá, bueno, yo ganaba como quiera, no se ha disculpado, no ha ofrecido ningún tipo de ramo de olivo a la comunidad puertorriqueña. Sin embargo, si gana Kamala Harris, podría ser el factor boricua uno de los que definió las cosas. Eso yo creo que se puede averiguar, se puede investigar, dependiendo de lo que pase el próximo 6, 7, 8 de noviembre. Yo creo que el quien gane va a tener que reconocer que la comunidad puertorriqueña ha sido siempre parte de este país y siempre ha tenido un superpoder. Y eso no sale de los cómics, eso sale de la realidad, eso sale de la historia de este país. Y veremos, como mami siempre me decía desde joven, veremos a ver, veremos a ver. Y eso en realidad es lo que puedo compartir. Porque después de estas elecciones, va a ser un día, hasta se puede decir, una realidad nueva para nosotros. Y creo que, siempre dicen, hay una sorpresa en octubre. Yo creo que, posiblemente, esto puede ser la primera vez que la sorpresa le llega al candidato en vez al pueblo. Porque muchas veces el pueblo se sorprende y deciden por esas sorpresas que van a hacer. Eso fue como una explosión al reverso. Y he escuchado puertorriqueños en Allentown que dicen, we woke up. Esto es un despertar al puertorriqueño, pero no al puertorriqueño que está allá, porque se despertó hace rato. El puertorriqueño que está aquí, que está en diferentes estados, pero en conjunto, son más de 5.5 millones de elegibles votantes que si despiertan como entendemos que sucede después de este tipo de cosas, no es que cambien de partido, es que despierten en hacer sentir su derecho y su respeto. Exacto. Es como la letra original del himno La Borinquena, escrita por Lola Rodríguez de Tío, que comienza, despierta, puertorriqueño, que han dado la señal, despierta de ese sueño, pero es hora, hay ahora los cambios, de votar. Edgardo, qué gusto conversar contigo, espero que sigamos teniendo este tipo de participaciones, sobre todo para seguir también promoviendo lo que haces y a la gente que no conoce La Borinquena, la primera super heroína o superhéroe de cualquier tipo, latino, si más no recuerdo, es la primera. Porque sí tenemos el Chapulín Colorado, pero este La Borinquena es de nuestro Caribe. Exacto. Y la caribeña, la latina, la afrolatina, la primera super heroína que tiene su propio título y seguimos, seguimos con esto, apoyando y elevando la cultura latina acá en los Estados Unidos y planteando nuestra bandera para que el mundo lo vea. Y hay que salir a votar. Me encantó y lo hiciste hasta entonado, hermano. Los Borinquen siempre cantan bien. Yo tengo tres gallos y lo he hecho a pelear, pero tú cantas bien. Un abrazo y mucho éxito en todos los proyectos. Muchas gracias, Rafael. Gracias. Gracias a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!